La Federación de Mineros, al celebrarse los 36 años de su Instituto de Información, denominado Sistema de Documentación e Información Sindical, que gran parte de sus documentos históricos fueron quemados durante el gobierno dictatorial de García Mesa, y que es este instituto el que se ocupó de recuperar los documentos perdidos. De su importancia nos refiere el dirigente minero Amerto Goyochea. Son 36 años, como hoy, donde hemos avanzado mucho en la elaboración de nuestro archivo. Y podemos decir claramente que es el único archivo laboral de los trabajadores en toda Latinoamérica. Entonces, dentro de este marco, nosotros nos enorgonizamos mucho, porque tenemos viva la memoria de nuestros compañeros, de toda la documentación que tenemos desde el pasado, pese a que nos falta mucho por los asaltos que hemos tenido. Siempre una documentación escrita es el respaldo que se tiene. Se está pudiendo recuperar la combatividad, el conocimiento, el estudio de nuestros compañeros dirigentes jóvenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!